muy buenas tardes amigos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy y bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico es que pido mucho respeto en los comentarios de preferencia no me gustaría ver comentarios racistas hay que hablar este tema dialogarlo y siempre intento llegar en estos vídeos a dar una solución de las cosas también expresar mi opinión pero a ver de qué sirve de que opinemos de algo comentemos algo sobre todo cuando es una problemática si no le vamos a dar una solución vamos a hablar un poquito del tema del racismo en españa el tema de vinicius jr si es un provocador si realmente vinicius jr es un problema es un jugador que recibe demasiado racismo en españa y que eso lo hace un jugador muy intenso en los campos de juego y pues bueno a ver yo voy a comentar este vídeo comenzando yo voy a ir de cara a mí no me cae bien vinicius jr no me cae bien muy pocos jugadores he dicho creo que me han dado la sensación de que realmente me caigan mal no estoy diciendo que vinicius jr sea una mala persona desconozco como sea vinicius jr pero tiene actitudes que me es muy difícil hacerme fan de él y no tiene nada que ver con que sea el real madrid o sea mi jugador favorito de la historia de ricardo que acá yo considero cristiano ronaldo lo he considerado y lo considero que está a la par de mes y a veces ha sido superior al mismo leo messi este yo tengo mucho respeto o sea yo yo creo que fui los de los primeros en internet yo sé que no soy nadie en internet pero yo hace 34 años o más yo ya decía que lucas madre que era uno de los tres bueno para mí es el segundo mejor mediocampista de la historia del fútbol por encima es luca de zidane antes tengo tiktoks virales donde la gente se ría de eso y y ahora pues ya muchos lo empiezan a repetir claro está porque pues está muy fácil decirlo cuando todo mundo lo dice pero ya cuando tienes que empezar a sugerir esta situación pues te cae en palos ya luego la gente se adapta y es no cuando escucha algo nuevo pero bueno de esto no va el vídeo el vídeo va un poquito de vamos a hablar un tema muy sensible sobre un poquito el racismo en españa también vinicius yo creo que es una problemática en ambos lados no aquí no hay bueno aquí los racistas son una puta mierda tienen que ser condenados y vinicius jr tiene que bajarle un poquito de huevos personalmente no le está ayudando en absoluto yo sé yo voy a comenzar diciendo que siento que el equipo de marketing con la gente que lleva vinicius jr tengo bastante claro que le están diciendo sabes que aunque no haya comentarios racistas vende que hay busca que tú estás luchando con el racismo te vamos a vender como si fueras el nelson bandera de españa el nelson bandera futbolístico si siento que están jugando con eso de que si si tú haces esto primero el real madrid siempre te va a dar prioridad porque eres una figura política eres una figura política y vas más allá de del fútbol y pues la gente te va a amar la también los patrocinadores o sea entre más políticamente correcto eres entre más seres para todas las edades pues es más más bueno para las marcas más es más bueno un poco raro no mejor para las marcas entonces yo sí tengo muy claro que vinicius jr juega mucho con este tema eso no me creas en nada de puta gracia porque yo voy a decir lo que todos pensamos parece que el racismo empezó en españa el día que vinicius jr debutó en españa en españa ya había cánticos racistas muy graves muy graves pero comportado del málaga le tocó una de las peores situaciones que he llegado a ver sé que a nico williams le ha sucedido sé que iñaki williams muchas ocasiones ha pasado de hecho del barça no me viene ningún ninguna situación para ser honesto me suena que todo tuvo algo pero no fue de mi época más madura o sea que no lo llegué a presenciar de primera mano sabemos que estos temas a los niños les cuesta mucho reflexionarlos no 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 te quieres hacer muy chistoso a esa edad y el tema racismo a lo mejor pasa hasta una broma aunque últimamente la gente ya es más consciente pero 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 bueno a ver que esto se está imponiendo desde que vinicius jr está sucede desde que está jugando en el madrid que que así a ver algo que cae mal y es que los madridistas nos ayudan o sea siempre lo he dicho el madridista es la gente más odiosa que en el deporte quitando a los fanáticos de los celtics el fanático del madrid es insoportable porque en vez de intentar hacer un movimiento que diga no pues vamos a luchar contra el racismo como esto está pasando con nuestro jugador la gente dan el argumento es que lo hacen porque es muy bueno porque es del madrid a la gente le da coraje que sea muy bueno por eso la gente es racista no la gente es racista por pinche naca por mal educada por no tener valores en su casa no no ayuda que desees esos argumentos como fanático del madrid que diga no es que como tiene la camisa del madrid y es muy bueno ha habido jugadores más negros más más negros brasileños mucho mejores que beneficios en la liga española en la pura liga española rivaldo caca ronaldiño neymar etcétera 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 o sea ha habido nazario o sea algunos han sido más negros otros han jugado mucho tiempo en la liga y probablemente la gran mayoría han como han recibido comentarios racistas no voy a ser que nunca de hecho yo creo que muchas veces pero pues casualmente la prensa pues ahora sí le importa el racismo ahora sí es un problema grave antes nada más era una nota informativa de cinco minutos de miren este curioso caso lamentables personas pasamos de tema ahora en que el real madrid es el mejor equipo del mundo entonces hay que decir que lamentablemente esta situación el real madrid la gestionada super mal porque no están vendiendo hay que luchar contra racismo no hay que defender a vinicius júnior los demás negros no nos interesan porque es muy chistoso porque sigue viendo racismo en otros equipos y no le dedican ni un 10 por ciento de lo que le dedican a inicio júnior muchas veces por ni siquiera ver cánticos racistas en el último partido del real madrid este contra los asuna a ver le estuvieron cantando a vinicius vinicius muérete yo tengo una reflexión antes de comentar bien esto y creo que está mal está mal pero a ver yo creo que el ser humano entra en un punto de confianza cuando entra en un montón de personas no es lo mismo de que 10 personas se paren a insultar a alguien a que se junten ocho mil personas todo el mundo está gritando todo el mundo está hablando todo el mundo está bailando cantando y ahí sacas tu peor versión como persona porque no sé que hay en nuestro cerebro yo no voy a hablar de psicología no soy psicólogo pero sí detectó que actuamos muy diferentes cuando estamos en un conjunto grande de personas lo podemos ver en el ejemplo del día de la mujer o sea la forma de actuar de muchas mujeres ese día y en su vida cotidiana es radicalmente diferente, y no estoy criticando eso, sino que estoy comentando que tus acciones se dejan llevar bastante más, o sea, si fueran nada más cuatro o cinco muchachas y dicen, hey, vamos a grifitar este lugar, yo creo que no se terminarían atreviendo, pero cuando ven un conjunto de seis mil personas, primero es más fácil encontrar a alguien que se atreva a hacer algo malo y segundo, pues la gente que a lo mejor no se atrevía, dicen, hey quiero ser parte de esto, se ve divertido y pues muchas veces esto pasa con los cánticos, no resistes, sino simplemente también de insultar el tema de insultar, pues agarras confianza les empiezas a lamentar la mal, los tienes que asustar, estás viendo por tu equipo para mí un partido de fútbol aunque suene culero, es entrar al coliseo romano apuestas por quien quieres que gane, un equipo de fútbol muchas veces es algo más importante que el partido político de una persona cuando te pones a tener una charla política con alguien y una charla futbolística, los matices no son muy diferentes nos damos cuenta que muchas veces son temas de filosofía, ramas de pensamiento lo que nos transmitieron nuestros familiares a qué equipo de club a qué equipo de fútbol le vas y a qué partido político o qué ideas políticas tienes muchas veces son cosas muy similares por eso muchas veces el hablar de fútbol suele ser un tema intenso, agresivo la gente suele ser más ruda más violenta porque la vives de una manera muy particular la vives de una manera muy particular y tomando esto en cuenta tomando es que o sea imagínense es como si el día de mañana el PRI bueno en el caso de México hay partidos políticos específicos no sé en España en Argentina bueno digamos que los dos partidos más rivales de tu país pues dicen ¿saben qué? vamos a decidir quién va a ser el presidente va a ser un combate de Vox y los vamos a meter en un estadio y nada más va a entrar gente de tal partido contra y así imagínense el ambiente del círculo de gente o sea sería muy agresivo y muy violento y pues básicamente esto pasa en fútbol se juntan dependiendo del estado estadio entre 10 mil y 50 mil personas y pues están calientes están calientes y a ver no ayuda mucho Vinicius Junior Vinicius Junior es una persona provocadora como tal porque muchas veces se ha comprobado que no ha habido gritos en el estadio muchas veces hasta sus rivales no se ponen muy agresivos a la hora de defenderlo por ejemplo Minguesa la otra vez que pues simplemente lo defendía como podía o sea no le partió la rodilla no buscó alastemar por ejemplo lo tuvo que agarrar de la camisa para detenerlo una falta táctica que a todos los delanteros de toda la puta historia en algún momento les han agarrado la camisa no una vez 100 veces por favor por el amor de Dios o sea y le sacaron amarilla es lo peor del caso o sea si tú me dices ok a Vinicius en uno contra uno le jalan la camisa y no sacó ninguna tarjeta el árbitro pues ok entiendo que a Vinicius te enojes ahora parece que a Vinicius Junior le esté todo el partido enojado indignado o sea si para Vinicius Junior el arbitraje fuera justo pues debería de haber dos o tres rojas por partido al rival o sea el rival desde el minuto 30 tendría que jugar con dos o tres menos lo único que está provocando a Vinicius a un nivel futbolístico es que primero yo creo que todos los árbitros de España y están empezando a ser los de Europa que lo tengan con una etiqueta de lloriquias castroso enfadoso y que todo contacto busca que sea una tarjeta y esta etiqueta le va a pasar factura porque el día que el árbitro no esté muy atento a la jugada que es normal que pase porque son 22 cabrones en una cancha de 100 metros pasando muchas cosas a una alta velocidad y a veces a distancias que el árbitro no está tan cerca que a lo mejor a la hora de verlo en la televisión dices ah está cerquita pero ponte en una escala de una cancha de fútbol yo respeto mucho el arbitraje en general aunque a veces si critico a los españoles en su arbitraje porque son muy sensibles de que todo lo quieren pitar todo lo quieren pitar y pero hay que decir que desde la perspectiva de un árbitro imagínense pónganse a ver estos vídeos que hacen los árbitros en youtube de que se pone una cámara en el pecho y muestran como es estas canchas son mucho más pequeñas que las canchas profesionales el ritmo de juego es muchísimo más inferior e imagínense ser un cabrón que está corriendo a un ritmo físico de futbolistas de élite profesionales imagínate seguirle el ritmo el puto Mbappé o a Vinicius Junior este y estar atento primero de que todo mundo no está haciendo algo raro obviamente siempre enfocado en la pelota y pues te sacan 50 metros en 5 segundos o menos y tuvo una falta y a esa distancia todo pasa tan rápido tú no sabes si hubo un ligero toque de balón o de pie porque muchas veces muchas faltas se pitan porque ligeramente o tocó a la persona antes o ligeramente tocó el balón hay un tema de que está muy padre que desde tu casa sentado en cámara lenta veas como fue la falta pero para pobre árbitro que está en la cancha pues muchas veces no lo ve a veces lo idóneo y yo es lo que aconsejo siempre pues deja seguir la jugada si no es algo muy fragante que siga que siga que siga por eso la Premier y muchas otras ligas son las mejores ligas del mundo porque en España ante la duda falta pero pero es mejor que mejor que el juego sea rápido dinámico divertido y que no se pite cualquier tontería pero bueno a lo que voy es que pues yo creo que Vinicius Junior está agarrando una etiqueta que primero los árbitros no lo están tomando en serio yo creo que va a empezar a haber una saga de árbitros no creo que pase porque ya a ver esto también no le ayuda al maldito Vinicius Junior o sea está muy bonito eso de que de que Vinicius Junior luche contra el racismo está muy bien yo lo aplaudo y al Real Madrid se pone la capa de que según quiera hacer eso ahora los videos de Real Madrid Televisión consisten en que que si no le pitaron tres rojas a al Real Madrid en un partido pues Real Madrid Televisión crea un video de 10 minutos enseñando el nombre completo del árbitro que hace casi enseñando la dirección de su casa y diciendo que es cero profesional y faltándole respeto de diferentes maneras sobre respecto a su profesión ni un equipo no de Europa ni de España del mundo o sea ni siquiera los equipos más vamos a describirlos de forma naca y incluya mi país ni un Cruz Azul ni un Chivas ni un América ni un Boca ni un River que quizás son equipos más agresivos impulsivos emocionalmente le dedican un maldito video al árbitro diciéndole que es tal cosa tal cosa y que él con la intención de o sea es un acoso constante porque lo primero que hace Real Madrid es decir tal persona hizo esto y luego lo empiezan a difamar de todas las formas posibles así yo no tengo ni idea si ese árbitro la gente lo empieza a investigar en redes sociales para acosarlo lo quieren amenazar por fuera o sea tú estás exponiendo al árbitro a una situación donde puede correr un cierto peligro o riesgo eso que hace el Real Madrid televisión se me hace una puta basura oye puedes tener un mal arbitraje que tu entrenador al final del partido lo diga que tu presidente salga y diga nos robaron haz un comunicado de que están indignados ahora quieres hacer que acosen al árbitro que hizo un mal trabajo está bien el árbitro hizo un mal trabajo no creo que tenga derecho derecho de que hagan un video acosando a estos árbitros porque lo primero que estás haciendo es oye la verdad es que si no le pito penal Madrid aunque no estoy seguro que sea penal pues lo más seguro es que el Real Madrid me va a dedicar un video y toda la semana voy a tener gente pues molestándome acosándome diciéndome que soy corrupto faltándome el respeto porque si no le pitas penal al Real Madrid por partido si no le sacas dos rojas a los rivales del Real Madrid por eso eres un maldito corrupto y carajo es muy difícil que bajo todo este contexto donde Vinicius Junior al minuto uno que anote un gol sin que nadie lo haya insultado en el campo va directo a la grada del rival a levantarles la mano a ponerles la mano en el oído y a provocarlos oye Vinicius Junior realmente si no te gusta que la gente te insulte pues no los busques ahora te empiezan a insultar no les hagas caso todo mundo sin ofenderte trae de pendejo porque saben que ya ni siquiera no ocupa decirte un comentario racista con que te empiezan a decir eres muy malo eres muy malo te emputas te indignas o sea literalmente en la Champions League en una competición que siempre considero que eres muy bueno porque nada más sabes español y portugués y por eso normalmente no sabes lo que te dicen los rivales ya te estás empezando a calentar porque crees que la temporada pasada en Champions hiciste casi los mismos goles que en Liga la diferencia es que en Champions son como 12 partidos y en Liga fueron 38 partidos en Liga hiciste 10 goles y en Champions hiciste como 7 o 6 porque crees que la diferencia fue tan importante porque no tienes con quien pelearte y futbolísticamente empezar a provocar a la grada empezar a dedicarle a tu partido a hablarle al árbitro para que le saque una tarjeta al rival y a empezar a fingir faltas que algunas no son claramente pues bestia te hace mucho peor futbolista ahora sobre la gente que te dice mono y vamos a hablar de una solución yo comencé este video diciendo tenemos que plantear una solución al tema del racismo oye yo creo personalmente y yo lo quería pero no con el Real Madrid yo quiero que esto lo implemente ante todos los partidos de Liga Bilbao Real Sociedad Mallorca Betis Cádiz Almería todos los equipos de la Liga se empieza a escuchar una cantidad decente de personas yo no estoy hablando de dos o sea si dos niños en la grada empiezan a gritar mono y se medio escuchan tampoco a ver lo idóneo es que los callen ahora estas personas van a ser calladas con el tiempo el día que de repente en un estadio se empieza a escuchar insultos de mono mono o bananas o no sé qué carajos estén cantando y el árbitro sin que los jugadores se le acerquen y se lo pidan no 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 el árbitro tiene que tener como parte de su reglamento pito al vestuario el club me identifica a esas personas me las expulsa y el partido no se retoma hasta que esa gente sea expulsada del campo no importa si es el Santiago Bernabéu el Camp no el Villa Marín el estadio del Sevilla del Betis del equipo que quieran o sea del equipo que quieran se escucha un cántico racista homofóbico también se para stop no importa si es a Valde a Vinicius Junior a Emil Jamal a Tushemeni que esto es otro que me da coraje honestamente me cuesta demasiado ver a Vinicius Junior como la maldita víctima cuando parece que la única persona que ha recibido racista en la historia de España es Vinicius Junior no se habla de Hugo Sánchez no se habla de la etapa de Maradona no se habla de toda vida o sea parece que en España nunca había habido racismo nunca había habido esa circunstancia nunca ha importado hasta que empezó a usar una camisa blanca y pues empezaron a trabajar con la propaganda mucha gente se ríe de que el barcelonismo dice habla del del madridismo sociológico oye pues en España el racismo no era un problema serio hasta que un jugador del Real Madrid empezó a usar esa camisa yo creo que es como para reflexionar un poquito de porque un jugador cuando tiene una camisa tiene un peso diferente en la sociedad y no voy a hablar del tema de Valverde pero es otro tema o sea pero bueno entonces yo creo que se tiene que implementar el se detiene el juego se detiene el juego y se tiene que hacer un reporte al árbitro de ya se han expulsado esas personas los equipos de fútbol tienen que tener una seguridad especializada para deshacerse de elementos que estén fuera del orden social anticoros homofóbicos racistas antisemitas todo lo que sea totalmente discriminatorio me río de tu religión me río de tu color de piel me río de tu nacionalidad así ahora el estadio me empieza a decir tonto tonto me empieza a decir ladrón ladrón o eres un vendido a ver no podemos hacer esa tontada honestamente a ver ahí yo creo que ya es como de a ver habla mal como afición pero yo creo que si eres futbolista te paras en una cancha de fútbol y te deprime que dos o cinco mil personas te digan eres malo eres malo pues cámbiate de profesión güey no es lo tuyo el fútbol lo siento cualquier deporte cualquier disciplina cualquier cosa en la vida donde tengas que competir en algo de popularidad te van a insultar si yo el día de mañana fuera un youtuber de un millón de suscriptores yo sé que de quizás 500 mil visitas va a haber mínimo cinco ocho mil personas que tanto en twitter como en youtube me van a querer matar porque por ser un referente en algo así como en el fútbol o sea es muy fácil estar del otro lado la persona protagonista ganar algo de fama y pues empezártelo a comer empezar a insultarlo es agarrarle no voy a decir la palabra envidia yo no estoy hablando que esa gente sea envidiosa yo no los voy a calificar de esa manera creo que es algo igual a tradecir eso pero si creo que es como más fácil decir a la persona que está triunfando le voy a tirar mierda y está no está bien pero a ver es triste está culero pero sucede y es una naturaleza que ojalá se pueda corregir con el tiempo pero pensar que la vamos a eliminar por completo es una tontería ahora que es más estúpido decir no 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 como tampoco vamos a sacar a la gente de los estadios y vamos a suspender los juegos por insultos a las personas pues tampoco vamos a detener los juegos por temas de racismo y yo de a ver es un cosa muy diferente no nos podemos no podemos tener un poquito de sentido como la diferencia de que un estadio de fútbol empiece a gritar negro negro mono mono saca tu banana no sé cualquier cántico racista que quieran decir eres malo eres malo creo que hay una diferencia importante eres tonto eres tonto ahora cuando el estadio canta Vinicius muérete como lo que sucedió a ver creo que es más reflexión ahí yo creo que a lo mejor ayudaría yo creo que igual cuando ya estamos hablando de mátate creo que estamos hablando de que también puede ser un tema serio el tema del suicidio de que el estadio empiece a gritar eso yo creo que a lo largo pero si realmente hubo cánticos importantes así que ahora les voy a decir otra cosa este Vinicius Junior ya es un poquito conocido por manipular información anteriormente subió un video editado donde le estaban gritando mono y luego salió un video donde realmente el video original nadie le estaba gritando mono literalmente su equipo de prensa tuvo que editar un video para vender que Vinicius Junior pues no pues le estaban gritando cosas racistas o sea Vinicius Junior quiere poner que la gente es racista pues para engrandecer su fútbol o sea cuando está careciendo de un fútbol decir yo estoy contra el racismo yo estoy peleando contra él y está bien pelea contra él ahora no respondas con agresión no respondas parándote y agarrando el cuello a un futbolista en Champions League no porque un futbolista te agarra de la playera vengas y lo empujas de forma agresiva cuando eso claramente puede ser una amarilla o perfectamente una roja cuando ya se ha visto claro que lo estás haciendo constantemente o sea tiene más serenidad que yo yo a veces he criticado un poco la lucha de mujeres cuando realmente creen que su solución es ir a grafitear cosas hacer disturbios buscar quizás una solución de forma pacífica muchas veces creemos que no es clave pero a veces puedes llevar a forzar a la sociedad por ejemplo a mí se me hizo muy brillante uno que hubo hace un par de años de que nadie se presentara a trabajar ni a la escuela pero no por un decreto de gobierno simplemente no lo vamos a hacer nos vamos a poner en huelga creo que una semana fue y eso genera un impacto muy diferente en la sociedad más que puñetazos con puñetazos o sea si alguien te está golpeando y tú le respondes con golpes no van a llegar a una maldita solución simplemente vas a creer que ganaste es algo que no al final no obtuviste lo que quisiste simplemente ganaste es un conflicto físico pero no una solución y creo que a veces tenemos que ser más serenos con estos temas Vinicius Junior por ejemplo Vinicius Junior yo prefiero mil veces que si te empiezan a cantar algo racista digas hasta aquí yo me salgo de la cancha me voy y que tus compañeros te acompañen porque yo si he visto en partidos de fútbol y esta me da coraje que hay cánticos racistas el jugador se quiere ir y sus compañeros lo quieren detener es para que el entrenador digan nos vamos es un maldito compañero nos vamos todos juntos y quiero ver si la puta liga o la federación que está encargada vaya a suspender o le vaya a quitar puntos o le vaya a dar una multa económica por abandonar un campo de juego por insultos racistas hacer eso hacer eso quiero ver la imagen política la imagen social el declive social sobre todo de ver una liga imagínense Vinicius Junior se va de la cancha me dicen Ancelotti prendan el autobús todos nos vamos todos nos vamos no vamos a permitir esto ganando 3-0 con el partido empatado perdiendo 1-0 que nos quiten menos 3 puntos que nos queden montar háganlo van a ver el impacto social la diferencia entre hacer un video de 10 minutos difamando al árbitro y dedicándole poquito al racismo que recibe Vinicius Junior y a Vinicius Junior cada vez que le insulten de mono empujar a un rival o empezar a insultar a la grada también él a Amy me insultan yo no haré esto me voy me retiro y lo mejor que te venían de ser tus compañeros nos vamos juntos no vamos a aceptar comentarios racistas menos 3 puntos quizás si tu equipo estuviera en el decencio lo vería entendible que no quieres provocar esto sé que es una situación muy difícil hacer esto que dije para muchos equipos ahora creo que el Real Madrid por ejemplo tiene una ventaja muy grande que si se jugara 3 puntos no le pasaría absolutamente nada probablemente y aún así yo creo que la liga dirían ¿saben qué? a ver aquí entraría un conflicto muy fuerte pero al final de cuentas la víctima va a tener las de ganar la víctima y sobre todo si es verdad ahora si realmente fueron 4 weyes insultándote a ver igual lo digo creo que el árbitro debería tener la obligación también de a lo mejor detener al juego un minuto solicitar que identifiquen a estas personas y las saquen que Vinicius Junior señala a las personas y después del partido se haga una investigación oye Vinicius Junior inventó que esas personas estuvo haciendo comentarios racistas Vinicius Junior va a tener sus pedos legales ahora yo creo que hay suficientes cámaras de fútbol creo que hay bastante evidencia digital de las personas que están ahí y se la viven con el celular en la mano grabando los partidos pues que la verdad no 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 debería ser muy complicado comprobar la persona que estuvo haciendo comentarios racistas va a estar ojete y probablemente va a ser un año donde los partidos se estén alargando por sus pensiones si ahora no podemos permitir que cánticos racistas se estén bien o sea se tiene que dar un paso adelante se tiene que empezar a a buscar una solución de esto no a ver igual siempre lo he dicho para mí por ejemplo en México tenemos mucho el problema del el comentario homofóbico este yo siento que este comentario no se hace con la intención de insultar a la comunidad gay yo creo que ninguna persona cuando hace este comentario piensa jajaja eres gay no no o sea gay o sea hago el comentario en el sentido de no estoy considerando que es malo ser gay sino es como es una forma de desconcentrar al portero haciendo un comentario un cántico el o sea es darle ese ese efecto de desconcentrar a la persona y sacarla de onda además de que el insulto en México ese pues no 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 creo que sea de los más severos personalmente pero 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 bueno igual está mal si la fifa o sea es que me es muy gracioso como un 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 cántico que yo creo que la mayoría de personas no consideramos que es como que realmente homofóbico o sea quizás si no tienes el contexto y vienes de otro lugar de otro lugar que no sea México pienso que que es normal que pienses eso y digo ok está bien lo quiero suspender está bien ahora yo creo que globalmente que te estén gritando negro mono pues es claramente un cántico racista de hecho en México cuando la gente grita le puto se detiene el juego oye si están gritando mono 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 pues deten el juego se están gritando negro negro y cosas así deten el maldito juego Vinicius jr. es una víctima Iñaki Williams es una víctima Nico Williams es una víctima este la milla mal quien sabe a lo mejor también va a ser una víctima después yo nunca he escuchado la situación pero pues también sé que es un chico de color y se puede exponer esto Valde también o sea hay muy y sobre todo los jugadores negros no solamente la primera división debería ser algo que se aplique desde tercera cuarta quinta división si es más fácil es más o sea en un estadio de cinco mil cuatro mil personas donde nada más van mil personas o menos es muy fácil identificar estas personas el árbitro puede tener el juego solicitar que la persona que fue a insultar se retire del campo o se suspende el partido se suspende el partido y que sea una norma que es más si le termina perjudicando al local o sea porque normalmente lo normal es que el local sea la persona que hace más este impacto no es normal que por ejemplo se juegue en el Santiago Bernabéu la afición de Valencia vaya y que sus cánticos racistas escuchen a todo poder de hecho yo creo que la mayoría de fanáticos de la Valencia aunque fueran racistas no tendrían los huevos porque pues que son 70 mil contra 2 mil 3 mil personas o sea claramente en cuanto a alguien empiece a gritar cánticos racistas va a haber 10 mil personas del Madrid que va a sacar la cámara los va a grabar y lo van a quemar en redes sociales o sea por eso los fanáticos visitantes pues no no te sueles topar con eso porque sobre todo porque no suelen ser mayoría entonces hay que tener muy claro que que el que que pues que se tiene que sobre todo en casa o sea esta es otra opción esta es otra solución que brindo es oye sabes que se escuchan cánticos ok se acaba partido local pierda local pierde doy victoria al visitante esto ya es algo muy radical y ya estamos hablando de alterar la competición ya estamos hablando de alterar la competición esto yo creo que ya sería algo muy extremo si mi primera opción para solucionar el problema no funcionara sería ya algo muy severo muy grave pero bueno para solucionar esto y que luego no sea un problema porque estamos hablando que solucionar esto pues va a llevar su tiempo pero no van a ser 20 años o sea yo creo que el primer año que un partido se detenga y literalmente se señalen a las personas que están haciendo estos cánticos del árbitro para el juego se identifican a las personas se les solicita al club que se deshaga a estas personas o su club perderá el partido automáticamente los primeros que van a echar a esas personas no son el club son los aficionados los aficionados van a decir que carajos hacen váyanse he visto videos que son una puta vergüenza donde un niño con sus papás le están gritando a mono vinicius júnior me da carajo me da coraje y me da mucho asco me da mucho coraje y asco esa situación y tenemos que ser más sensatos amigos vinicius júnior es un provocador si vinicius júnior cree que su fútbol es mejor por meterse en conflicto si aprovecha de la situación del racismo para hacerse una víctima ante su problema de ira si si la verdad es que si ahora en españa hay un problema de racismo está mal insultar a vinicius y a cualquier jugador negro si que el árbitro tiene que parar un partido cada vez que le empiezan a gritar mono negro a vinicius si si y si no lo hace el árbitro los jugadores si le tienen más mínimo respeto a su compañero es vámonos vámonos de la cancha vámonos de la cancha y queremos ver si estos güeyes tienen los huevos de sancionarnos de abandonar un partido de fútbol por cánticos racistas porque la persona que va a quedar expuesta es el árbitro y la misma liga y yo sé que suena muy radical muy feo puede que le cueste algo de dinero al madrid estamos hablando que es una empresa de mil millones de hecho el real madrid debería dar el ejemplo con este tipo de cosas el real madrid por ejemplo el hecho de identificar a racistas en el campo en el estadio debería ser el primero los primeros que deberían de abandonar la cancha cuando decante con racistas debería ser el real madrid porque económicamente tiene la fluidez de manejar estas situaciones normalmente en competiciones suele tener una buena ventaja entre comillas no le va a costar un descenso o está ganando la liga o está a 15 puntos del barça o sea una u otra cosa al final de cuentas va a hablar muy bien de tu club todo el mundo te va a aplaudir todo el mundo te va a aplaudir y va a ser muy marcado por la historia sobre todo por la prensa que hay detrás del real madrid hay que decir que esta situación es muy delicada la gente siempre considera que es blanco y negro las cosas no existe el blanco y el negro en el mundo nada más hay diferentes variables de tonalidades de grises vinicius jr es una víctima si es una víctima cada vez que más de una persona en un estadio o más no sé le empiezan a decir bueno es una víctima pero también no me dejas que tenga mucha empatía contigo amigo mío pues cuando quieres desahogarte con ira si yo insulto a alguien y esa persona me responde a puñetazos va a ser muy complicado que la gente tenga empatía yo creo que luego va a salir gente mamadora de no esto se tiene que resolver de forma agresiva directa que te tengan respeto no lo comparto del todo entiendo que a veces te tienes que defender físicamente ahora yo creo que vinicius tiene más opciones vinicius tiene más opciones mucha gente tiene más opciones la liga tiene más opciones me da mucha risa cuando los equipos de fútbol las ligas hablan mucho de la lucha contra el racismo pero las políticas de cómo resolver estos temas no mueven ni un puto dedo está muy que en tu camisa diga no al racismo está muy que participes en campañas que cuando es el mes del movimiento lgtb y todo eso creo que es en agosto o algo así o sea cuando llegan estas fechas todo mundo tiene arcoiris en sus escudos de fútbol todo eso pero si en tu escudo hay comentarios homofóbicos calladito bajado la cabeza y que siga el partido no porque no me interesa porque hacer esto me cuesta dinero y yo apoyo este movimiento porque económicamente le viene muy bien a mi equipo de fútbol hay que dejarnos de mamadas hay que dejarnos de mamadas es un tema muy sensible yo sé que quizás he dado opiniones que pueden ser un poco controversiales igualmente no me voy a disculpar no me voy a disculpar pero hay que entender que esto se tiene que buscar una solución me da mucha pereza cuando en programas deportivos quieren hacer un debate de esto o quieren que Vinicius Jr. sea una víctima o quieren que todo España sea racista no 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 es ni una ni la otra o sea víctima sí o sea Vinicius Jr. sí caga la madre pero tampoco significa que la gente tenga derecho de decirle negro y todo eso y también no todos los aficionados o sea si de un estadio de 15.000 personas 800 le dicen negro que se detenga el juego y se identifica ese grupo de personas y que vayan para afuera o que se amenacen a los clubes de quitarles el partido o sea de que se automáticamente se pierde van a ver cuánto duran los insultos racistas cuando el franquista o el racista de turno del Celta de Vigo de los Asuna del Real Madrid del Atlético de Madrid del Barcelona le quiten tres puntitos porque a su barra en el estadio le empiezan a cantar un insulto racista van a ver cuánto les dura el chistecito a ver cuánta pinche gracia les hace pero bueno amigos espero que les haya gustado mucho el video o no los leo en los comentarios que opinan de esta situación muy complicada de analizar pero esto no trata de analizar se trata de solucionar así que me encantaría leer en los comentarios brinden soluciones ya no analicemos por analizar encontremos una solución a este problema porque me da mucha pereza me da mucha pereza porque tampoco es que vine y está ayudando mucho con este proceso creo que la persona menos indicada